¿Cómo te hago entender de que a tu vida le falta muy poquito tiempo? A ver, ¿cómo te lo explico? Mira, 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 mira ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡De aquí voy a sacar el clip! ¡De aquí voy a sacar el clip! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Nos encontramos en el servidor de CraftRams Este video va a ser simplemente para jugar unas partidas de Skywars Pero más enfocados a ir a perfeccionar un poquito más O sea, a un nivel más, un escalón más Lo que viene siendo el Brissile Bridge Porque eso de dar mil clics por segundo Pues se me dificulta mucho Y pues aquí es el mejor servidor donde podría practicarlo, ¿no? Así que nada chicos, vamos con la primera partida Y comencemos con el video ¡Uh! chicos, estamos de vuelta en la primera partida Este mapa no es como que digamos que el mejor para practicar Lo que viene siendo el Brissile Bridge Pero sí que sirve porque aquí hay un tramo de puente De puente que tengo que hacer Así que vamos a ver qué tan bueno soy Tampoco esperé el mucho porque la vez pasada que me salió Pues, pues, si les soy sincero Pues fue bastante suerte, ¿no? Fue bastante Ahora llegó el momento de concentrarme Y hacer esto a la perfección Miren, miren Es que me ha salido la primera O sea, es que yo lo sé Lo voy a hacer Y se van a quedar todos locos No Ah, claro Les dije Yo les dije Que me iba a salir Yo les dije ¿A poco no les dije? Yo les dije Y iba a salir Y me salió Pues claro Claro compañero Espera, tengo los pantalones de aquí Que no los tengo que desperdiciar Una caña Estaría bastante bien Gracias Hola crack No sabes la que te espera, ¿verdad? GG compañero ¡Uy! No, no vieron nada No vieron nada No, no pasó nada de lo que vieron No No me quemé solo, ¿no? No me quemé solo Eh, eh, no Oye, siempre viene mucha gente aquí Y ahora como que está muy solo, ¿no? A ver, aquí viene uno Aquí viene uno Aquí viene uno ¡Hola crack! ¡Hola crack! ¡Lol! ¡Lol! Así que nada chicos Estamos de vuelta en la siguiente partida Oye, este mapa no me acordaba, ¿eh? No me acordaba Y no salió en el video anterior Y siempre salía en uno de los videos Que yo subía antes Bastante interesante ¿Qué les parece? Si en vez de ir a mi isla Ahí no alcanzo a llegar Bueno Quería ir al medio Pero creo que no llegué A ver, esto aquí Y armadura Gracias Pantalones Pantapalones Nada más con eso tengo Con eso quiero Para poder ganar la partida Aunque se me dan una pechera de hierro Una espada de diamante ¡Oh! ¿Quieres guerra tú? ¡Ja! Te caíste Pero te déjame como la manzana Y busco más armadura Porque si no Estaría todo Todo más difícil Sí, es una basura De puente Pero Pero yo hago lo que puedo ¿Sabes? Oye, este de aquí Como que se quedó un poco Solito, ¿verdad? Ay, ¿eres suscriptor? Un saludo para De Gonza GM Pero no quiero hacer team Amigo Así que por favor Este para allá Sí, ándale Así Así Ah, ¿quieres foto? Foto Foto Ahí, ahí Listo ¡Un rol! ¡No! El focus que me hicieron Es real, eh Es totalmente real No fue nada falso A ver Aquí puedo hacer un Briss seal De aquí Ahí Ok, ok, ok Vamos a intentarlo Y vamos a lograrlo Y luego es que también He estado como que Queriendo practicar Lo que viene es Oh, pechera de hierro Pechera de hierro Compañeros Ok Lo que viene siendo el Pues el puente Que es recto Pero sin hacer escalera Pero es que Sí, sí, está bien intenso A ver compañero ¿Te sale el brissil? ¡Uf! 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 Me quedé callado Porque creí que me iba a matar Ok, ok, ok Aquí es el momento ¡It's the moment! Bueno Bueno ¡No! Para eso es Skyward ¿No? Para ir practicando Una vez Y otra vez Y así O sea No Me morí Porque Porque era muy fácil La partida Sí, exactamente Por eso me morí Y es de aquí De suscriptor Así que un saludo Compañero Janks Así que Vamos a ver Qué pasa Porque primero va a querer Una foto Seguramente O sea Estoy 80% seguro De que lo va a querer Así que Vamos a darle la foto Y después un PvP Pero no Tim Nada más foto Compañero Nada más foto Foto No quieres foto ¿Quieres foto? No A ver ¿Me estás trolleando o qué? Ahí Perfecto ¿Ya tomaste? ¿Ya? ¿Todavía no? ¿Todavía no? Ahí ¿Ahora? ¿No? ¿Ya? Ok Ahora sí Ahora sí crack ¡Uy no! Espérate, espérate Ni me avisaste Ni me avisaste Y me hizo el primer golpe Ok GG compañero No tengo manzanas Así tengo Bastante interesante ¿Tenía pechera? Pues no tenía pechera Ok Vamos a ir Haciendo un puente de aquí A lo que viene siendo El medio Porque este mapa está Algo Algo enorme ¿Sabes? Y si le hago un puente así Todo Mira Es que se van a quedar locos Mira Miren Miren Pongan atención Y pongan atención Siéntense bien Agárrense bien Acomódense Yo también me estoy acomodando Y ahora sí Ahora sí Preparo los clics 20 clics por segundo Y ahora O sea Apenas puse como 3 bloques Y me caí Soy bastante Bastante tonto Oh Un mapa donde no tengo que hacer puente Puedo ganar Oh sí En este mapa sí puedo ganar Janks un saludo compañero Ya te saludé en la partida anterior Pero pues Pues como me sobran saludos ¿Sabes? Pues yo te mando otro Espérate 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 Aquí Y esto aquí Ok 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 Tú crack Es que Es que Bueno Pero no quiero hacer team No Team no Ah cañón Pues lo mandé al carajo A su madre Ok ok Nada más falta uno Nada más falta uno ¿Y saben qué significa eso? Significa victoria Eso es lo que significa compañero No me va a matar Claro que no No obviamente no No me va Me va a matar Ahí está GG 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 Gané una partida Ah huevo Ah huevo Claro que sí Ahora sí chicos Esto en esta partida Es donde voy a sacar El clip del inicio del video Van a ver Porque voy a hacer un brisil Brisil Que Hijo de su Hijo O sea Últimamente como que estuvimos Muy obsesionados con eso Pero es que De verdad Como que es Es mi meta en la vida ¿Sabes? Poder hacerlo Sin preocupaciones Así como que Pim pam Pim pam Sin ningún motivo De que Ninguna preocupación De que me vaya a caer Así que vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Hijo de su Casi lo logro Casi lo logro Pero saben que Pero saben que Tengo otra oportunidad ¿Por qué? Bueno en este mapa no En este mapa sí En este mapa sí Claro que sí Hoy es un puente bastante Bastante largo Pero mira Mira A mí Me gustan los retos Y entonces Por eso Voy a lograrlo Porque Voy a ser persistente Voy a ser Bueno ya Basta de tanta tontería Y vamos a hacer Vamos a lo que vamos Oh No, 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 no Aquí Aquí es donde yo les decía Aquí es donde voy a sacar el clip Mira ¿Un puente saco de aquí a allá? Sí Exacto Exacto ¿Cómo lo voy a hacer? No tengo ni idea Pero lo voy a hacer Lo voy a hacer Van a ver Van a ver No se van a decepcionar Por algo puse ese título en el video No sé cuál título puse Pero por algo lo puse ¿Sabes? Así que vamos Oye Tengo muy poquitos bloques Y aquí como que estoy muy Loco de la vida Y creo que con esto voy a llegar A ver Voy a intentarlo de otra manera No me sale Oh Ok chicos Esta ya es la última partida Mira Este mapa Este mapa lo gané la vez pasada Este mapa lo voy a volver a ganar ¿Por qué no lo volvería a ganar? Pues obviamente lo voy a ganar Compañeros Mira tú Tú X A ver Pérate No me fijé en tu nombre X No, no, no Eh Bueno Bueno Tú, tú Vas a morir primero A ver ¿Cómo te llamabas? 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 Ahí está Hasta luego crack Tú, 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 tú No me acordaba de eso Bueno chicos Estamos de vuelta en el mapa de Heung Heungle Temple No, o sea Realmente no sé pronunciar inglés Y pues tampoco es que me critiquen mucho Así que compañero Tú, Juan 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 ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te, cómo te ¿Cómo te hago entender De que tu vida A tu vida le falta muy poquito tiempo? A ver ¿Cómo te lo explico? A ver Mira, 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 mira ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! De aquí voy a sacar el clip De aquí voy a sacar el clip Ay compañero Perdón Se me fue el kilaura Haz un saludo para Juan ¡Oh! Otro A ver, no, no, a ti no ¿Tú cómo te llamas? Carlos Espérate, espérate Vamos a matar a este Vamos a matar a este Cúbreme, cúbreme, cúbreme Ahí está Ahí está, ahí está Cúbreme, cúbreme Que viene Que viene No, no, vengas No vengas Quiero Quiero Mira, mira Voy a hacer No, no puedo No tengo bloques para hacer un puente así todo chido A ver, a ver Vénganse, vénganse perros Vénganse 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 Que los mato, que los mato Vente, 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 vente Pero, vente, vente No, pues es que no puedo hacer team, compañero Un saludo, compañero Un saludo muy grande No, 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 no Uf, uf Y me va a matar, y me va a matar Ahí está, ahí está Espérate, espérate Me tengo que comer esta manzana No, te van a matar por atrás Ala Pues los dos son suscriptores Un saludo para A ver, ok, ok Una foto, una foto Para Motion Saludo, compañero Foto, foto Ahora tú, vente Vente, kak Vente Oye, no sé si puedo hacer team de tres Y si no se puede Pues ya me banearon de este servidor ¿Sabes? Y un saludo para X X Shadow 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 YouTube Un saludo Crack Así que Compañeros Me das tu armadura Así como que De gratis No sé Pues mira Me hace falta una pechera Mira ¿Cómo te lo explico? Tú tienes ahí una pechera bien puesta Tú tienes ahí Algo así bien chido No, mira Ponte aquí Ponte ahí Ahí Eso Ándale Así mero Así GG No, no No Hijo Si te mato Me mato Me mato LOL Así que nada chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Yo sé que no me salió el puente Yo sé Yo sé que no me salió No sé cómo carajo le tengo que hacer para poder aprenderlo bien Pero yo sé que poco a poco lo voy a ir perfeccionando Hasta poder ser un crack de ese puente Así que nada chicos Recuerda Yo subo dos videos Bueno Ayer subí dos videos Y le dieron un apoyo que te cagas Pero bueno Hoy también pienso subir otro video Así que Espérenlo en el canal Y pues este va a ser el primero ¿Sabes? El segundo no sé qué carajos va a ser Pero Pero ahí lo esperan ¿Ok? Y así que nada chicos Yo soy Cubo Gracias por verme No olvides suscribirte Obviamente Y Un saludo Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!